Finalmente, el Pleno del Senado mañana en sesión extraordinaria definirá si otorga o no la prórroga de 15 días para la defensa que solicitó el contralor Oscar Rubén Velásquez en el juicio político en su contra. La Cámara Alta también solicitará dictamen a abogados para tener un respaldo jurídico y quieren apurar en paralelo el juicio político a la subcontralora Nancy Torreblanca. Independientemente a lo que decida el Pleno de proveer para que se tenga mayor tiempo, como planteó el senador Peta, el juicio corre y esto va a ser mañana una sesión más en donde se va a escuchar a la parte de la defensa. Entre los abogados designados por la Cámara para dar un dictamen jurídico se encuentran José Fernando Cazañas Levy y Marcos Congallardo. A los efectos que tengamos nosotros la versión de diputados y la versión jurídica también para emitir finalmente nuestros votos en el sentido de que le parezca a los jueces en este caso. Se ha planteado también de iniciar paralelamente el juicio político si se concediese la prórroga para el análisis de lo que hace al contralor. O sea que todos los procesos se tienen que conseguir, inclusive se ha analizado que también se traiga inmediatamente el juicio político a los miembros de la Corte. Algunos legisladores consideran el pedido de postergación para la defensa una chicana para dilatar el proceso. Y aquí se ha elaborado un calendario para que culmine el miércoles a la tarde, a última hora de la tarde o a la noche. Y si es necesario, si tenemos que irnos hasta las 12 de la noche, pues vayamos hasta las 12 de la noche. Pues yo no estoy de acuerdo con la prórroga. Mañana a las 15 está convocada la sesión extraordinaria para escuchar a la defensa y analizar el pedido de postergación. De no aprobarse, el miércoles a las 17 horas se daría la votación por la destitución o no del contralor. También mañana se podría definir si el próximo martes inicia el juicio político a la subcontralora. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Alejandra Costa para ABC Color.